En este día quiero cortar unas flores Para ponerlas en la tumba de mi madre La viejecita que por mí tanto sufrió No volví a verla porque estaba yo en la cárcel El día que supe que mi madre se había muerto Desde ese día para mí todo acabó A ti te debo lo que soy en esta vida Aunque estás muerta vives en mi corazón Aquellos tiempos felices que ya han pasado Estoy seguro que no los olvidaré Cuando mi madre me decía Hijo de mi alma Mientras que viva por tu bien yo rezaré Hoy de mi madre solo quedan los recuerdos Y esos recuerdos son los que me hacen sufrir Pero llevo dentro de mí sus bendiciones Que son las que me han ayudado a vivir El día que supe que mi madre se había muerto Desde ese día para mí todo acabó A ti te debo lo que soy en esta vida Aunque estás muerta vives en mi corazón Aquellos tiempos felices que ya han pasado Estoy seguro que no los olvidaré Cuando mi madre me decía Cuando mi madre me decía Hijo de mi alma Mientras que viva por tu bien yo rezaré Hoy de mi madre solo quedan los recuerdos Y esos recuerdos son los que me hacen sufrir Pero llevo dentro de mí sus bendiciones Que son las que me han ayudado a vivir Hoy de mi madre solo quedan los recuerdos Gracias por ver el video.